El licenciado Alan Barahona es uno de los coordinadores que ha llegado a esta ciudad de Olanchito de proyectos por parte de FUGNAPIP. Este día se han reunido con UMA y Cuerpo de Bomberos. Cuéntanos un poco, licenciado, ¿cuál es el objetivo principal de esta reunión? Es un gusto estar aquí en esta ciudad de Olanchito nuevamente, retomando las actividades y las labores. Es un programa, ojos en el cielo, pies en el suelo, en el cual tenemos dos proyectos enfocados al monitoreo de la cobertura forestal y al monitoreo de los incendios. En este momento, iniciando la temporada de verano, también inician lo que son las temporadas de los incendios. Es por ello que, en conjunto con la UMA, la Unidad Municipal Ambiental de aquí del sector de Olanchito y el Benemérito Cuerpo de Bomberos del sector, decidimos, como quien dice, tener una reunión de planificación de actividades al salir al campo. Estas actividades van orientadas a comunidades en el sector de la tribu Tolupán, Zapotal, al mismo tiempo en el territorio de San Antonio, Cerro de Santa Bárbara y la aldea de San Juan. Es en esta medida que, en conjunto, sería desarrollar actividades de talleres de capacitación, formar o coordinar actividades en conjunto con brigadas comunitarias y, al mismo tiempo, realizar acciones en combate contra los incendios y dotarlos de algunos equipos o herramientas necesarias para estas actividades. ¿Cuál es el apoyo que estaría brindando la Municipalidad a través del UMA en estas actividades que usted menciona que serán desarrolladas? Ok, en ese sentido, qué mejor manera de trabajar con la gente de las comunidades y es ahí donde la UMA, que ya tiene como sus acciones dentro de esta zona, es como el enlace para poder llevar a cabo las actividades en campo. Asimismo, ellos también han estado haciendo otras actividades de combate de incendios. Tal vez hay algunos momentos en los que no ha habido la sostenibilidad para estas cuadrillas, pero, en conjunto, ver de qué manera poder utilizar recursos o logística para tener estas cuadrillas en lo que resta del año y, posiblemente, prepararnos para la que pueda ser la próxima temporada 2022. Para desarrollar estas actividades en las diferentes comunidades, se estarían tomando en cuenta los líderes, los presidentes de patronatos. Sin duda alguna, son nuestros enlaces claves en estas comunidades en el sentido de que líderes comunitarios, presidentes de patronatos o, en algunos sentidos, padres de familias organizados o las mismas juntas administradoras de agua para el combate de los incendios serían como nuestras personas claves a la hora de trabajar en las comunidades o ser seleccionados en el tema de las brigadas. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oybela, Noticias Canal 23.